Hola, mi nombre es Diego Colomba, vivo en Rosario y les voy a leer un par de poemas. Este se llama Ofensa. Relájese, don Sorrino, y animales avispados, Usted es el más alerta, pero el más exagerado. Lo sorprendí en plena huella, yo perseguí a unos patos, Y me le fui bien encima sin advertir su presencia. Todavía no se borra la impresión en mis narices, Perfume francés parece el olor de las perdices. Pero, ¿cuál es el secreto de esa pócima escondida Que una bruja ha preparado para su especie da niña? Mire si será fulero el olor que yo arrastraba, Que la María advertida en la tranquera guardaba. Me hizo quedar desnudo y mis pilchas enterramos, Y con un poncho tejido encaminé para el rancho. Tarda la tierra semanas en combatir el olor, Que es un invento del malo, no tiene otra explicación. Y el otro poema se llama Picaflor. A picotearme las flores has venido descarado, Sos rápido para el chupi con ese pico afilado, Con un chasquidito sordo siempre te haces anunciar, Pero cuando uno se aviva ya alcanzaste a disparar. Pará, colibrí bandido, que yo te quiero atrapar, Mis ojos son un buen nido si ahora querés descansar, Que no se ofendan los tordos ni te quieran imitar, Mi espíritu te reclama si se quiere ilusionar.